Gracias al Grupo Carismático CUNRAN podemos abrir la casa desde el 15 hasta el 23 de diciembre cada noche a todas las familias, a los grupos que desean vivir un momento de fraternidad y de intimidad con el Señor en una actuación hecha por posadas que nos lleva a contemplar el misterio del nacimiento. Es una actividad muy bella por los informes, por el periódico, por afiches, se está haciendo un poco de publicidad. El año pasado nos visitaron como dos o tres mil personas. Es un momento bonito. En la ciudad se replican estas casas de Papá Noel que responden un poco al deseo de que sean días especiales y de familia y de cercanía a los niños. Bueno, Papá Noel no es una figura propiamente cristiana que tenga un mensaje ligado al Evangelio más allá del tema del regalo de la cercanía. Esto de la casa del nacimiento un poco en contraste, un poco recuperando el sentido cristiano de lo que vamos celebrando en Navidad, pienso que ayuda a los que nos visitan a sentir el gusto, la belleza, la seriedad de la música cristiana. A todos los que desean participar, el ingreso es gratuito, la invitación clara está. Si puede entrar un juguete o algo de alimento seco, lo vamos juntando para un gesto de solidaridad en los días después de la Navidad junto con el grupo de Qumran. También en las mismas noches, me parece que sean el 16, 18 y 19, hay conciertos y también hay un concierto importante con un servista argentino, el 22 de diciembre por la noche. Los conciertos siempre son entre las 7 y las 8 de la noche, abiertos a todos y después se abren estas rondas con los distintos grupos un poco de visita a las posadas y de contemplación del nacimiento.